Los trabajos de rehabilitación en la iglesia de San Luis Rey de Francia llevan un avance de 50% informó en entrevista el sacerdote encargado Francisco Javier Muñoz. Agradeció a la población en general ya que un 90% de las aportaciones económicas han sido gracias a la participación y recaudación de varios eventos organizados como rifas, jermés, bailes, entre otros. Como nueva ya con la remodelación que le han hecho, ¿cuál es el avance que tiene? Pues vamos como en un 40%, 50% de lo que se va a realizar, pero ya vamos a lo avanzados. ¿Y en qué consistió estas remodelaciones? Bueno, esta remodelación se trató de poner el mismo estilo que llevaba la parroquia, se modernizó, y pues es llevar un poco un mejor ambiente para la oración y el recogimiento de todos los fieles. ¿Esto fue obviamente con la cooperación? Ah, claro, el 90% de la cooperación de aquí de la gente de San Luis. Que de alguna forma, con rifas, con apoyos económicos, con las carmeses que se han hecho, se ha logrado así, se viene realizando esta obra. Pues sigue todavía refiriendo. Sí, sigue claro, porque ya se los está agotando el recurso, pero pues hasta donde lleguemos. ¿Aún se puede observar que hacen falta algunas cosas que poner? Bueno, pues estamos trabajando con los altares laterales y con los nichos de los santos, se está tratando de trabajar ahorita, pues vamos a empezar a realizar el otro altar lateral. Ya se terminó el de este lado, falta el que sigue y pues estamos empezando a hacer. De igual forma, la mano de obra también fue cooperación o fue... No, sí, sí, es pagada. ¿Personas, pero fueron personas de aquí mismo? Sí, que personas se realizaron, nosotros traíamos el proyecto y la misma gente de aquí del pueblo lo hemos ido ejecutando. De igual forma, lo que es el techo también, se le dio un... Bueno, sí, se recubrió el techo, se impermeabilizó y pues se ha ido cambiando la madera que ya estaba un poco... Ya estaba echada a perder, estaba podrida y se renovó la madera, se renovaron las bancas porque algunas bancas ya estaban viejas y se ha recubierto los altares laterales y se están haciendo de nuevo los nichos. ¿Cuál sería algún llamado para la población? Pues el llamado a la población es que, pues que quieran a su iglesia, que se sientan orgullosos de ella y que, pues que juntos estamos trabajando para darles un mejor servicio. Muñoz de la Torre invitó a la población a seguir contribuyendo ya que aún faltan trabajos por realizarse. Lo importante es que la ciudadanía está participando decididamente para mejorar su centro religioso. Gracias. Gracias.